El Proyecto Venezuela pasa de un movimiento electoral a una organización política permanente, además de con sentido del siglo XXI. Aquí en el Táchira tenemos 12 candidatos, alcaldes, más o menos la mitad pertenecen al Proyecto Venezuela, los otros son de distintas tendencias, pero gente comprometida como nosotros con la idea del respeto al ciudadano. Aquí tú decías que vamos a ver si se encarna el verbo, ¿no? De que estudiáramos a ver qué podíamos hacer con esos recursos, con el fin de estimular el empleo y mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Entonces surgió el programa Unidos por tu Casa, que tiene la virtud ahora que se está extendiendo ya a 12 estados simultáneamente, a apenas tres meses de haber sido anunciado. Y hoy, hoy es sábado, este programa saldrá después, pero vamos a suscribir con Ricardo Silva, de Independencia, los alcaldes que les mencioné antes. Luego nos vamos a reunir con Pepe Ramírez en Libertador, que es nuestro candidato, con Alberto Caballero de Córdoba, con Carlos Valera de Fernández Feo, por cierto, pariente de mi mujer, lo feo de acá. Y la idea es, primero con la gente vinculada al Proyecto Venezuela, pero después con todo el mundo, traer este programa al Táchira. La primera casa fue inaugurada ayer en Anzuategui, en Falcón hay dos en construcción, un poco para que comience a conocerse el programa. Pero la esencia es la siguiente. Primero, el venezolano es un gran constructor y hay mucha mano de obra desocupada. Segundo, si tú escoges bien las familias que lo necesitan, tú concitas una gran solidaridad humana. Y si tú le entregas los materiales a la gente en forma controlada y tienes pequeñas empresas, como vemos, que hemos ido escogiendo, de técnicos universitarios o ingenieros jóvenes que supervisen el trabajo, tú garantizas que en menos de 45 días la casa está totalmente lista. Es una especie de sociedad entre el gobierno regional, en ese caso, y aspiramos que sea de los gobiernos regionales y municipales, y los vecinos más pobres, que se convierten en especie de socios para resolver un problema personal, pero al mismo tiempo activar la economía. Son nuestros socios industriales. ¿A quiénes favorecemos? Por supuesto la gente tiene que tener titularidad. Si no son dueños, tener títulos supletorios. Segundo, tener terrenos estables. Pero en tercer lugar, damos preferencia a todas las familias que tienen, reciben menos de 30 mil bolívares por persona. Se estima que una familia venezolana tiene 5 personas, el padre, la madre y 3 hijos en promedio, y 5 por 13, 30 serían 150 mil bolívares, que es el salario mínimo. Pero a veces hay 12 personas en la casa, entonces tú tienes que multiplicar 30 mil por 12, porque esto tendría que tener un ingreso de 360 mil. Entonces todos los que están por debajo de ese nivel, y además viven en condiciones de hacinamiento, ¿qué quiere decir hacinamiento? Cuando hay más de 3 personas por habitación. Entonces ellos califican para el programa Unidos por tu casa. Y Unidos por tu casa no pretende ser una casa completa al primer lugar, sino una unidad complementaria de 36 metros cuadrados, que tiene una zarita comedor, tiene una cocinita, tipo casita de playa abierta, y una habitación. Si terminan antes de los 45 días, se ganan los materiales para poder construir el bañito. Tú preguntarás por qué no metemos el baño. Bueno, porque si ya están viviendo allí, algún tipo de instalación sanitaria ya tienen. Y además hay que darle el premio, el estímulo que eso supone, si lo terminan en 45 días. En la práctica sabemos que si le metemos con fuerza, lo podemos terminar en 8 días. Pero que los vecinos en promedio, en Carabobo, ya se han terminado 4.500 y tanto, hasta lo que aparece en la televisión, vivienda en apenas 3 meses, el vecino en promedio tarda 30 días en completarla. ¿El barrio se une para hacer esta actividad? La familia, el barrio, a veces contratan a un albañil, amigo, alguien que los ayuda, sirve como hasta escuela de entrenamiento, pero es que los dividendos son muy grandes, porque hacia lo interior de la familia tú generas una gran convivencia, una mejor convivencia. Hay que ver lo difícil que es convivir cuando cada quien vive casi uno montado encima del otro. Además de las consideraciones morales, hay un problema ya de convivencia que es muy difícil. Segundo, tú estás dándole a la gente la posibilidad de, con sus propios esfuerzos, resolver su problema y eso los hace sentirse más dignos y más dueños de su propio destino. Luego estás llevando adelante un proceso que concita, como dije antes, la solidaridad humana. Y quizás lo más importante para la sociedad en general es que está generando empleos permanentes, porque cada casita de estas hay que comprar arena, hay que comprar cemento, hay que comprar bloques, cabilla, pintura, tubería, conduit, tubería de aguas blancas, tubería de aguas negras, techo, qué sé yo. Entonces, en cada uno de esos sitios, transporte, genera ese empleo. Se estima que se han generado 18.000 empleos permanentes en Carabobo en estos tres meses. Claro, esto ha despertado al publicitarse por la televisión, nosotros somos gente de hechos y no palabras. O sea, no se publicitó hasta que no estaba en marcha y a una gran velocidad. Generó un gran interés. Hemos tenido solicitudes de varios gobernadores, entre ellos el cura Calderón, José Curiel, que fue ministro de Obras Públicas, el Falcón nos llamó, Mariano Navarro, quien aspira, que fue gobernador de Lara, y aspira ahora la gobernación, y creo que va a ganar en el Estado de Lara también con él, suscribí un acuerdo. A los candidatos a alcaldes de Barcelona y Lecherías, que es el municipio de Urbaneja, en Oriente también lo pidieron. Aquí mismo, en San Cristóbal, Rubén Ortega tomó una iniciativa, pero todavía no se ha concretado en cuanto a comenzar la vivienda. Bueno, voy a comenzar en Huarico, en Vargas, en Petare, en los próximos días. Pero hemos seleccionado familias para que esto sirva como un programa piloto, que es parte del acuerdo que vamos a suscribir hoy con el cura Calderón y con los 12 candidatos a alcaldes que están apoyando Proyecto Venezuela. Pero repito, esto no es una cosa partidista, simplemente que mi vínculo en este momento con la gente que me acompañó en mi campaña presidencial me lleva a hacerlo con los amigos. Pero posteriormente, tal como se hizo con el presidente Chávez, cuando hubo la tragedia de Vargas, solo que ellos no entendieron la magnitud de este programa, lo primero que hizo el gobernador de Carabobo fue llevar ese programa al ministro de Relaciones Interiores. De manera que esto es para todos los venezolanos, independientemente de su filiación política, sean, y Jodí siempre dice, yo soy gobernador para los que tienen boina y para los que no la tienen también. Bueno, este programa también es para los que tienen boina y para los que no la tienen, porque después de todo somos venezolanos en primer lugar y ese sol de Proyecto Venezuela es un sol que brilla para todos. Doctor, entonces, lo que uno podría decirle al televidente interesado, ya conociendo aún más lo que es este proyecto, esto es que estén pendientes porque habrá, no sé, una especie de sondeo, de invitación a que la gente se inscriba para que las evalúen o algo en un futuro inmediato o algo por el estilo. Déjame precisarlo. Voluntarios para Venezuela es una organización no gubernamental sin fines de lucro que asesoró al gobierno de Carabobo en el diseño y la implantación, porque muchos programas de este tipo han fracasado en el pasado. Bien porque los vecinos toman el material y por necesidad lo revenden, bien porque no se logró la química necesaria para que los vecinos colaboraran, bien porque hubo ineficiencia. Todo esto es un proceso bien complicado, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que los firmantes están comprometiendo es que una vez que lleguen a sus respectivas posiciones, dediquen un porcentaje, esperamos que sea como en Carabobo, un 10% obligatorio del presupuesto, a resolver este problema. Entonces, trabajando juntos, ya no el gobierno de Carabobo, sino voluntarios con ellos, que son, por supuesto, autónomos en sus actividades, podamos ir desarrollando estos programas en cada región. Ahora, si se comete el error de decir que esto es simplemente hacer casitas, estamos equivocados. El impacto de una acción, y siempre se lo digo a mis colaboradores, no proviene de la acción misma, sino de la idea que la impulsa, el respeto al ciudadano, el creer que la gente puede resolver su propio problema si tú le das un punto de apoyo, el entender que la eficiencia debe ser un elemento de soporte para la sociedad en su conjunto, el entender que el Estado no puede convertirse en el héroe de la jornada, sino que el vecino a la postre tiene que sentir que él es el protagonista. Eso forma parte de las razones de éxito de este programa. De manera que si nos encontramos con personas que piensan que esto es simplemente hacer propaganda, y hacer demagogia, y decir, con esto voy a ganar mis elecciones, estaríamos fracasados. Yo creo que la gente que lo está firmando, porque los conozco, lo están haciendo en serio, pero aún así este es un programa que tendrá que hacerse de forma muy acoplada con quienes ya hemos vivido esta experiencia para no correr el riesgo de que esto termine en una frustración. Pero si lo logramos, Héctor, solamente lo que se está haciendo a nivel de gobierno regional en Carabobo, si tú la extrapolas al país, significaría construir 216 mil viviendas por año. Y esta casita, yo te digo que es una casita pequeña, 36 metros cuadrados, pero ya está diseñada para que crezca y se convierta de cuatro habitaciones, 94 metros cuadrados con dos baños, y es una casita en la cual podemos vivir tú o yo, es una persona agradable, fresca, sencilla, sí, pero bueno, lo sencillo generalmente es lo mejor, ¿no? Y ojalá pues realmente que esto pegue, porque esta sería la solución. Yo que trabajé tantos años en la empresa privada, les afirmo que no hay un programa más eficiente en la empresa privada, nunca lo ha habido, y eso no lo ha logrado la empresa privada. Se logra porque el interesado pone la mano de obra y la pone bien de acuerdo a ciertas técnicas, y porque el Estado puede comprar los materiales a un precio mucho más barato, porque si tú vas como particular a comprar esos materiales en el mercado, te cuesta tres millones de bolívares solamente los materiales. Vamos a hacer una pausa, amigos. Vamos a venir, doctor, a hablar de la parte política, porque yo creo que le echemos una revisada a Proyecto Venezuela a nivel regional y nacional. En cualquier caso ya se nos acercó Ricardo Silva, que es, yo creo que Ricardo ya es número opuesto en Independencia, y es bueno que la gente lo vaya conociendo en Capacho Nuevo. Bienvenido al programa. Gracias, Héctor. En verdad, pues, es un gran honor estar en este programa. Gracias a TRT, doctor Salas, amigos de Independencia Capacho, amigos de Táchira, norte de Santander. Cuenten, doctor Salas, amigos todos, que desde Capacho Independencia vamos a crear una estructura municipal eficiente, capaz de soportar y traer programas de desarrollo como el Plan Unidos por tu Casa. Voy a hacer un esfuerzo grande de que la comunidad entienda de que es una necesidad resolver este problema. De ahí dependen muchos factores sociales, Héctor, en cuanto a cómo se forma un niño desde que nace hasta que muere. Yo creo que el problema de la seguridad, el problema de la inseguridad también, influye mucho en la formación de nuestras familias capachenses, desde que nacen hasta que se desarrollan como profesionales. Quiero felicitar verdaderamente al doctor Enrique Salas Romer por la gran labor que ha venido desarrollando, invitar al pueblo de Capacho a que confíe que mi gestión es una gestión verdaderamente autónoma, pero sujeta a condiciones verdaderamente reales de la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. No hay ni siquiera una oficina de servicios públicos, no hay ni siquiera una oficina de planificación, para lo cual me comprometo modificar la estructura municipal, modernizarla, actualizarla, para poder tener programas comunes por tu casa, bien fundamentado, bien soportado por la alcaldía y también con toda la sociedad civil. Pretendo, doctor Salas, reformar las asociaciones de vecinos que están muy descuidadas y juntos con ellos, la sociedad civil... Aunque los empujen para que ellos se reformen todo. Exactamente, darle a ellos toda la capacidad para que lo hagan. Tú sabes una cosa que te iba a comentar, que yo lo omití aquí, en el programa Unido por tu Casa permita que vivan tres generaciones, los abuelos, los hijos y los nietos. Eso significa seguridad familiar, eso ahorra, reduce el costo de la vida. De manera que es un elemento que había olvidado y que quizás tú lo encuentres interesante. Sí, mira Héctor, en las visitas casa a casa que he hecho me he encontrado con casos extremos de hacinamiento. Qué importante es que una campaña hoy en día sea una campaña de altura, una campaña de respeto a la gente, de respeto al ciudadano. Proyecto Venezuela promovemos lo que es la unidad. Voy a poner en marcha un plan de unidad en donde la sociedad civil y las organizaciones civiles van a participar activamente en nuestro municipio. Una pregunta que quería hacerle, doctor, agradeciendo la presencia de Ricardo Silva en el programa. ¿Cómo eligen ustedes estos candidatos? ¿Cómo lograron elegir los candidatos? Bueno, ellos fueron surgiendo... Acuérdate que esto fue un proceso muy precipitado.